¿Quieres llevar tu pasión por los negocios al siguiente nivel? Lógralo estudiando Administración y Finanzas en la Universidad Continental. Pasa de la teoría a la práctica con nuestra infraestructura de vanguardia. Aquí fomentamos día a día un enfoque global en la educación. Refuerza tu formación internacional con nuestros convenios y potencia tu perfil profesional con un doble grado académico en Estados Unidos. Somos reconocidos por distintas instituciones internacionales y damos facilidades para que empieces a trabajar desde muy temprano. ¡Matrículate ahora mismo!